Música Amigos, bienvenidos a su programa con sentido fin de semana En esta ocasión pues hemos preparado un programa muy interesante para ustedes Y espero que les guste, es un placer saludarlos como están Ya cayeron afortunadamente las lluvias Y bueno pues muchas cosechas en el campo deben estar de plácemes Porque si estábamos preocupados que no llovía y no llovía Pero afortunadamente la madre naturaleza nos dio la sorpresa de que ya empezó a llover Y con eso pues muchas de las cosechas se van a salvar Y eso es bueno para el campo, bueno para la economía, bueno para todos Así es que felicidades al campo mexicano, al campo de aquí de Gilotepec Y de los municipios que nos ven como es Chapa de Mota, como es Soyán y Quilpan Como también Polotecán Un saludo para todos ustedes que nos están viendo en estos municipios Y en especial pues a nuestra cabecera municipal Verdad que nos ve aquí cada semana Así como también en Villa de Canalejas, Soyán y Quilpan también que nos ve directamente Un saludo para todos ustedes y espero que ya estén preparados para la feria de Coscomate Y bueno pues esperamos, vamos a traerles la reseña de esta feria Así como también en la Expo Funza 2017 que nos invitaron Y pues estuvo muy bien el evento Y novedades en cuanto a todo lo que presentan para el mercado De las fiestas patrias y para Navidad Esto es exclusivamente para compradores, no para compradores institucionales No es para el público en general Pero en realidad se levantaron muchas novedades Muchas cosas nuevas, muy bonitas Y pues vale la pena, nos vamos a pasar una nota al respecto Y pues también queremos decirles a todos ustedes que allá en Jalisco A nuestro buen amigo Pepe Caudillo Un saludo desde aquí, desde Gilotepec, Estado de México Para todos nuestros hermanos de Jalisco Allá un saludo afectuoso para el canal 21 De Sacualco de Torres, Zacatlán de Juárez y Villa Corona Para todos ustedes un saludo desde aquí Desde este mojado Gilotepec Bendito sea Dios que ya llovió Y también pues un saludo a la Jaliciense TV Allá en Guadalajara, Jalisco Bueno, me pidieron un saludo para el pueblo mágico de Huichapan, Hidalgo A todos los huichapenses se les manda un saludo muy afectuoso Así como también a la maestra Lupita Orona A Guille Solís, a Sayito A todos nuestros amigos que semana con semana nos ven Así es que si por alguna razón nos saludo a muchos de ustedes Pues porque nos falta de tiempo Y bueno, pues no los quiero extraer más Vamos a empezar con este programa Y espero que sea de su completo agrado Hoy vamos a conocer el ciclo del agua La Tierra, el planeta donde vivimos Es el planeta azul Tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta son agua El agua es importantísima Porque sin ella no hay vida Sin ella no existirían estas simpáticas nutrias Ni estos osos juguetones Ni este presumido pajarito Ni nosotros, los seres humanos Por eso debemos cuidarla Debemos conservarla Y por supuesto Tenemos que mantener limpios nuestros ríos y mares ¿Sabéis que el agua nunca está quieta? Siempre, aunque no lo parezca Está viajando Pues bien, ese viaje es lo que llamamos el ciclo del agua Y ahora vamos a conocerlo Cuando el sol calienta el agua de la superficie terrestre Se evapora Se convierte en vapor de agua Y empieza un maravilloso viaje Volando hacia el cielo Hacia la atmósfera A esta primera parte del viaje La llamamos evaporación Cuando el agua convertida en vapor Asciende hacia la atmósfera Se enfría Y forma las nubes Esta segunda parte del viaje La llamamos condensación Una vez que el agua se ha condensado Y se ha convertido en nube Continúa su maravilloso viaje Empujada por el viento Yendo de un lugar a otro Las nubes son pequeñísimas gotas de agua Suspendidas en el aire Pero cuando van creciendo Y manteniendo más y más agua Las gotitas que las forman Chocan entre sí formando gotas más grandes Que acaban cayendo Y volviendo a la tierra En forma de lluvia o de nieve Esta parte del viaje La llamamos precipitación El agua que cae Que se precipita en forma de lluvia O de nieve a los ríos Y el agua que cae en tierra Y que se filtra Creando corrientes de agua subterráneas Todo ese agua continúa Su largo viaje Recorriendo largas distancias Hasta que llega al mar Y cuando llega otra vez al mar Vuelta a empezar Evaporación Condensación Precipitación Por eso se llama El ciclo del agua Funza Todo decoraciones navideñas y patrias S.A.D.C.V Te invita al 17º salón De la decoración navideña Fiestas patrias Carnavales Y toda ocasión Del 28 de junio Al 15 de julio En horario de 10 de la mañana A 8 de la noche Te esperamos en el centro De exposiciones Funza Todo decoraciones Ubicado en el hotel Rest Inn San Francisco Estamos celebrando 50 años de experiencia Decoraciones para día y noche Para ciudades Avenidas Edificios Tiendas departamentales Y de autoservicio Centros comerciales Hoteles Parques de diversiones Y mucho más Todo lo que necesite Para su decoración Como árboles Adornos para fachadas Y figuras en volumen Lo encontrará en Funza Empresa Orgullosamente mexicana Nuestros productos No son flamables Arte 7 de Gilotepec Te ofrece una extensa variedad De productos y servicios Como impresión En diferentes sustratos Señalización Y tematización De espacios Venta de laminados Plásticos Cintas adhesivas Doble cara Vinilos Lonas Y otros materiales En distintas calidades Y precios Amplio surtido De tapices decorativos Panel de aluminio Foam board Entre otros materiales Diseño industrial Diseño gráfico E impresión de tazas Playeras y termos Ven a conocernos Estamos ubicados En avenida Guerrero Número 185 Frente a la plaza Punto de encuentro Los mariscos más frescos Y exquisitos de la región Los disfrutarás En el tiburón jarocho Que te ofrece Una amplia variedad De platillos Como Tostadas de camarón Vuelve a la vida Cazuelas de mariscos Camarones enchilpallados Huachinango Y filete empapelado Mojarra frita Al chipotle Mar y tierra Ancas de rana Al mojo de ajo Y la especialidad De la caza Molcajete de mariscos Para pescados Y mariscos El tiburón jarocho No hay más Te esperamos En Antigua Carretera México-Querétaro Kilómetro 75 En Tepeji del Río Y el tiburón jarocho Disfruta la tradición, el sabor y toda la fiesta de la Gelaguetza en Acambay, Estado de México Ven con toda tu familia del 8 al 31 de julio para disfrutar de los productos de los artesanos de Oaxaca Raíces Tecuac te invita El municipio de Soyaniquilpan fue sede de la 98ª Reunión Hacendaria Regional de Tesoreros Municipales de la Región Norte del Estado de México Con el objetivo de capacitar a los funcionarios públicos de las tesorerías municipales El evento fue presidido por el ingeniero Roberto Galván Peña, vocal ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México Acompañado de Tesoreros Públicos Municipales de Atlacomulco, Chapa de Mota, El Oro, Ixtlahuaca, Gilotepec, Tejupilco, Jocotitlán, Polotitlán, San Felipe del Progreso, Soyaniquilpan, Temazcalcingo y Timilpan Para dar inicio a esta reunión, el licenciado Jorge Espinoza Arciniega, presidente de Soyaniquilpan Dio la bienvenida a los asistentes y reconoció el trabajo administrativo que realizan los tesoreros en su municipio De manera muy particular a todos los que integran el Instituto Hacendario del Estado de México Agradecerles su trabajo y su esmero para que en el Estado de México tengamos un instituto que nos capacita Un instituto que nos sirve sin duda mucho Siendo las 11 horas con 5 minutos del día 23 de junio de 2017 Reunidos en las instalaciones de la charla Azteca del Hotel Restín Ubicado en Emiliano Zapata, Colonia de Antorones, Soyaniquilpan de Juárez Doy formalmente inaugurados los trabajos de la novedésima octava reunión hacendaria regional De tesoreros municipales de la región norte Deseando que sean productíferos los trabajos de la novedésima mañana Asimismo, invitó a las tesorerías municipales a trabajar de manera conjunta Con el objetivo de entregar buenos resultados a favor de los mexiquenses Su servidor es de las personas que sin duda creen que la capacitación Y los mecanismos que ustedes emplean a través de las diferentes tesorerías municipales De cada uno de los municipios son la mejor práctica Debemos tener para entregar buenas cuentas al primer término de sus municipios y al Estado Durante la reunión, el ingeniero Roberto Galván Peña, vocal ejecutivo Mencionó que el Instituto Hacendario del Estado de México Recibió una mención honorífica a nivel internacional Como una de las mejores dependencias administrativas Reportó Yesenia Mendoza Se llevó a cabo la reunión de estrategias sanitarias de la peregrinación querétaro-altepeyac La cual se llevará a cabo del 13 al 23 de julio La sesión fue presidida por el profesor Felipe Vega Becerril Presidente Municipal de Jilotepec Con la presencia de las jurisdicciones sanitarias de Jilotepec Cuautitlán, Aculco, Polotitlán, Tlanepantla y Coyotepec Y de los estados de Querétaro e Hidalgo El tema central de la reunión fue sobre controlar posibles riesgos sanitarios Mediante la prohibición de venta de ciertos alimentos Colocación de contenedores de basura Y capacitación a vendedores de alimentos La peregrinación querétaro-altepeyac En su edición 127 Pasará por el Estado de México del 17 al 21 de julio Reportó Julio Morones La Administración 2016-2018 de Jilotepec En coordinación con el DIF municipal Llevaron a cabo la conferencia La Complementación Nutricional en el Rendimiento Escolar y Laboral Impartida por el doctor Héctor Solorzano del Río El propósito fue informar a la población Sobre el consumo adecuado de los nutrimentos Que se deben de consumir Para tener un buen rendimiento En las actividades realizadas La Presidenta del DIF municipal La profesora Imelda Osornio García Señaló la importancia de cuidar nuestra salud Para prevenir enfermedades Porque lo importante para todo es la salud Creo que lo más importante Lo hemos dicho siempre es la prevención Y no esperar hasta que nos enfermemos Para curarnos porque es mucho más caro Si nosotros nos prevenimos desde un principio Y llevamos una dieta saludable Como dice el doctor Unos pensamientos positivos Sonreímos siempre Pensamos de manera positiva Y entonces llamamos la salud Y alejamos la enfermedad Durante la conferencia El doctor Héctor Solorzano del Río Exhortó a los asistentes A modificar sus hábitos alimenticios Para tener un cuerpo y mente sanos Reportó Yesenia Mendoza Continuando con las competencias Por equipo del segundo estatal De la entidad mexiquense En el lienzo Charro Camino Real de Gilotepec El viernes 23 de junio Se llevaron a cabo Las participaciones de Relicario de Chalco Fiacro Bustamante y Mac LP Equipos que demostraron Su entusiasmo y destreza en el lienzo Con cada una de las suertes mostradas En la jornada del día sábado 24 de junio En punto de las 11 de la mañana Participaron los charros de Polo Titlán Fuerza Mexiquense Y Rancho Espíritu Santo Quienes mostraron su talento y habilidad Mediante las suertes charras presentadas Para cerrar el fin de semana El 25 de junio Se dieron cita a los charros del Rancho Las Palmas Rancho La Piedad Y los integrantes del equipo Unidos por Gilotepec 3 Equipos que le pusieron ánimo al ambiente Con el fin de sumar el mayor puntaje posible No se pueden perder para este sábado 1 de julio A las 11 de la mañana los integrantes del Rancho La Cañada Venancia Ugalde de Tlalnepantla Y Espiga de Gilotepec Por la tarde arribarán al lienzo los charros completos A cargo de Alexis Trejo Aquilino Aguilar Diego Basurto Y Rafael Sánchez Quienes darán muestra de su valentía Y gallardía durante la competencia Reportó Jessica Gómez El pasado 24 de junio En punto de las 4 de la tarde Se llevó a cabo la final de fútbol varonil Entre los equipos Gilotepec Contra Potros de la UAM En las instalaciones del Estadio Rubén Chávez Chávez Partido correspondiente a la categoría Sub-13 de la Liga Nacional Juvenil Del sector amateur De la temporada 2016-2017 Desde el arranque El partido se mostró bastante reñido Y muy parejo Pues minuto a minuto Ambas escuadras atacaban de manera continua Con el propósito de mandar el balón tras las redes Sin embargo A pesar del esfuerzo de los jugadores De las claras jugadas a gol Y del apoyo de los aficionados Este no se hizo presente Durante los primeros 45 minutos No obstante Para la segunda mitad La anotación llegaría para el equipo visitante Quien con la mínima diferencia Lograría coronarse como campeón Ante los Gilotepequenses Reportó Yesenia Mendoza El Ayuntamiento Constitucional de Chapa de Mota Encabezado por la licenciada Leticia Cepeda Martínez Llevó a cabo el arranque de obra en infraestructura En instituciones educativas del municipio En la escuela primaria Doctor Gustavo Váz Prada De la cabecera municipal Se dio el arranque de obra del mejoramiento Y ampliación de techumbre De la cancha escolar de dicha institución El financiamiento de la realización de esta obra Fue de 199 mil pesos El cual contará con la reestructuración De las columnas que fueron realizadas antes Por los padres de familia Y la colocación de láminas de acero Con dos líneas de lámina acrílica Para que tenga mayor iluminación El centro de la obra Beneficiando a 136 alumnos Y a los 16 docentes de esta institución Que los avances realizados De la techumbre Es por esfuerzo Ya de los padres realizados Donde se han beneficiado Desde el ciclo escolar pasado Y que a su vez Nos han permitido Maestros Hacer diversas actividades Dentro del espacio Que hoy tenemos como techumbre Le agradecemos de antemano A usted licenciada Y a su honorable Cabildo El que hayan tomado en cuenta A nuestra escuela Para esta culminación La licenciada Leticia Cepeda Martínez Presidenta Municipal De Chapa de Mota Señaló que la administración Que encabeza Apoya la educación Del municipio Cada lunes Estamos iniciando una obra Terminando una O entregando una obra O también Entregando acciones Siempre he sido Una impulsora De lo que me toca En cuestión de educación Que es la infraestructura Educativa Ahorita como presidenta Municipal Pues es ayudar A nuestras instituciones Desde lo que nos corresponde Por otra parte En el Jardín de Niños Federalizado Francisco Leiva De la localidad De Santa Elena Se efectuó el arranque De obra De la barda perimetral Con el propósito De beneficiar A 67 personas Con un tramo De 64 metros lineales La profesora Nelly Ben Cesar Sate Directora del Jardín De Niños Dirigió un mensaje Licenciada Leticia Cepeda Muchas gracias Por estar siempre Al pendiente De lo que necesitan Las escuelas Gracias por llevar A cabo Cada una De las obras Las cuales favorecen El bienestar De los pequeños La presidenta Municipal Mencionó La importancia De esta obra Dentro de las instituciones Educativas Así como su compromiso Con el municipio Yo servidora Y este gobierno Que me honro En encabezar Siempre visualizamos Más Siempre Las obras De beneficio Común Las obras Para todos Así se va a desarrollar Nuestras comunidades Bueno Nuestras escuelas Nuestras comunidades Y este municipio También Que aquí Pues es la casa De todos Los chapamotenses Reportó Julio Morones Un canto a Jalisco Buscando estrellas Programa que presenta Los nuevos talentos De la música mexicana El Centro de Aprendizaje Y Desarrollo Integral CADI Es la institución Que promueve Una conciencia De respeto El desarrollo Del razonamiento lógico Y de la inteligencia Emocional en los estudiantes Familiares Y personal de la institución Valorando Reconociendo Y respetando Las propias formas De ser Y la de los demás Para formar Seres humanos Con grandes fortalezas Y libertad de pensamientos Tus hijos Merecen una educación De calidad Centro de Aprendizaje Y Desarrollo Integral CADI Lo mejor En Jilotepec Para comodidad Confort Servicio Y precio El Hotel Rest In San Francisco Es la mejor opción En la región Contamos con Habitaciones Master Y Junior Suite King Y Queen Size Y también Standard Además Gimnasio Cancha de usos Múltiples Salones para eventos Restaurant Salón de juegos Y disco Auditorios Para conferencias Y proyecciones Y por supuesto Nuestra incomparable Alberca techada Donde es verano Todo el año Tenemos servicio De baño sauna Para su comodidad Rest in San Francisco Es una experiencia Que vivirá Y disfrutará Para siempre Los esperamos Porque nunca es tarde Para aprender La hora del tesio De lunes a sábado Siete de la noche Y domingos Ocho de la noche Por Canal 21 Nuestro canal Delight Lo mejor en panadería Pastelería Y chocolatería Te ofrece un amplio surtido De pasteles Para tu próxima graduación Así como para todo tipo De eventos Y de fondant También contamos Con bocadillos gourmet Pan rústico Estilo europeo Centeno Integral Y multicereal Nuestro amplio surtido De pan dulce tradicional Satisface Al paladar Más exigente En chocolates gourmet Rellenos De una amplia gama De licores Somos especialistas Delight Un mundo de sabor Amigos Bienvenidos a su programa Fin de semana Y a esta mesa de diálogo Que siempre Es muy interesante Y en esta ocasión Pues estamos De manteles largos Tenemos a gran gente Que nos acompaña Al profesor Benito Mangú Chigora ¿Mande? Bienvenido profesor Este es su programa Fin de semana Y bueno Tenemos al lado Al profesor Gerardo Zámano Bienvenido profesor Muchas gracias Por nuestro invitado Pues estamos aquí Para Y bueno Nuestro invitado De siempre Nuestro querido amigo El profesor Zabás Bienvenido profe ¿Cómo está? Muchísimas gracias Muy bien Gracias por la apertura De su programa Muchas gracias Bueno y en esta ocasión Queremos hablar Acerca De un tema Que muchas veces Lo pasamos De noche Como se dice El tema De la cultura ¿Verdad? Vamos a tener Este tema Muy interesante Para todos ustedes Y bueno Pues trajimos gente Muy preparada Al respecto Los tres son Grandes Maestros Y bueno Pues Vamos a empezar Vamos a identificar Que hay varias concepciones Desde la etimológica Hasta Pues conceptos actuales ¿No? De la De la De la cultura Podemos identificar Que la cultura Es toda manifestación humana Que tiene relación A costumbres O a condiciones Que va manejando Por Conciencia O por consenso social Son Ambos elementos En este sentido Pues bueno Yo considero Que Que Toda manifestación Que se va desarrollando Puede ir Desde un grado Elevado Conocemos de cultura Cultura clásica Una cultura De música Hasta las culturas populares Que son las manifestaciones diarias Que tiene toda nuestra gente Que tiene todas las personas Que están en el campo Los rituales Las costumbres Las ceremonias Que hace para Para cultivar Para cosechar Para las fiestas De los santos patronos Todo ese concepto Hasta la música Que escuchan los jóvenes Tiene que ver con esa Con esa cultura popular Bueno pues ahora Les cedemos los trastos Como dijeran En música Este Bueno Al profesor Benito Bienvenido Profesor Pues es un placer Muchas gracias Por la invitación Hablar de cultura Es hablar de todas Las manifestaciones Que es el ser humano Y ya lo dijo Gerardo De cultura De cultura Puede tener Que es el ser humano Llega a imponer De ser humano De ser humano De ser humano De ser humano De actuar De conservar Las manifestaciones Artísticas Culturales Lingüísticas Y entre esas partes Pues está Porque son la música Pero no hay que olvidar Que somos parte De una sociedad Íntegra En donde ha habido Un gran desarrollo En todo Y esto Incluso Hasta llega A manifestarse En cada una De las personas De las diferentes regiones Del Estado de México Y de nuestro país De nuestra nación Incluso Que nos distingue Por ciertos aspectos Muy propios De la cultura Mexicana Es así Como que tenemos Que participar Los que conocemos Y somos parte De esta cultura mexicana Reitero Esta palabra De cultura No solamente La tenemos que enfocar Hacia esas Manifestaciones Artísticas O culturales No ¿Por qué no? La política También es muy propia Y vaya Que estamos en un momento Tan difícil Que quien Tiene en sus manos La determinación Pues son las autoridades No formé parte De esa autoridad No lo niego Y por eso Me preocupé Por el desarrollo De las comunidades De donde tuve La oportunidad De coordinar Los trabajos De desarrollo De un municipio Por ejemplo Interesante Oye Benito Que interesante Tu opinión Y nos da apertura Precisamente Para hablar un poco De las clasificaciones Que pudiéramos hacer En esto Del concepto De cultura Efectivamente Podemos hablar De cultura Física Podemos hablar De cultura Organizacional Podemos hablar De cultura clásica Como lo señala Gerardo Y podemos hablar De cultura Política Y yo creo que Aquí vale la pena Acotar Un poco Nuestra intervención Cuando se habla De cultura Política Porque Si el ciudadano Común Sale a votar Tiene una concepción De lo que significa La política Y por supuesto También El político La clase política Tiene una concepción De la política Pero bueno Y ya habrá tema Para esta Situación De la cultura Política En otra ocasión Hablemos De lo que significa La cultura También Gerardo Nos dice Que hay Varias acepciones Acerca de la cultura Si nos fuéramos Al concepto literal Viene Del latín Cultus Que significa Cultivo Y nos vamos Hacia los orígenes De la De la agricultura Pero Es muy ad hoc Porque tiene que ver Con cultivar El pensamiento Con cultivarse En las artes Con cultivarse En diferentes Campos Del saber Por eso Se dice Que La cultura Tiene que ver Con un concepto Muy amplio Y yo Quisiera Manejarme De manera muy sencilla Porque conozco El auditorio Al que nos estamos Dirigiendo O creo Conocerlo Medianamente Cultura Es Todo lo que El hombre Hace Es todo lo que El hombre Crea Por eso Decimos Que al hablar De cultura Estamos Con la música Estamos Con la literatura Estamos Con el arte Estamos Con todo esto La danza Efectivamente De Ramón Blanco Pero quiero ser Un poco Incluso Más Específico ¿Por qué Se dice En lo cotidiano Que si yo Llego puntual A una cita Tiene que ver Con lo cultural? Efectivamente Tiene que ver Tiene que ver Con esos principios Culturales Que yo tengo De raíz Y vista Así El concepto De cultura Entonces Esto se convierte En una cosmovisión Gerardo Nos gustaría Que incluso Pudieras ampliarnos Perdón Señor Ramón Blanco En esta idea De una cosmovisión Desde la cultura Sí Pues bueno Primero para entrar Pues bueno La conformación De esta cosmovisión Viene desde los valores Religiosos Para el caso De nuestra cultura En el Estado de México Hay que Tener en cuenta Que son Varios Varias etnias Las que Varios grupos culturales Que se manejan Tenemos Matlatzincas Tenemos Ocuiltecas Tenemos grupos Nahuas Y otomíes Precisamente Es un poco La idea Que me manejo En la actualidad Yo imparto En la facultad De humanidades Voy a impartir La materia De cultura Otomí Y me parece Muy interesante Llevar a cabo Este ejercicio Porque No se te olvide La Mazagua Ah bueno La Mazagua También Es parte De nuestro municipio De Moreira de Juárez Sí O sea Entre todos Los grupos culturales Pero si Si hubiera alguno Pero pues bueno Es lo que traigo ¿No? Derivado De este Precisamente De estos grupos Estos grupos Otomianos Que tienen Un origen Pues Desde el Preclásico En México Pues han tenido Una influencia Y han permeado La cultura general En el centro de México Este grupo otomiano Y precisamente Tienen su fundamento En la religión Tienen su fundamento En esos valores Que están generando A partir de esos dioses Y a partir del Cuidado de la naturaleza Que es un concepto cultural Que va ligado Hombre Dios Y naturaleza Que por cierto Es un material Muy propio De esta región De Jilotepec Nos gustaría Que en la siguiente parte Lo tocaras Gerardo Sería una gran aportación Vamos a platicarlo Y pues esperemos Que Vamos a continuar En el próximo Este bloque Sí Vamos a A unos pequeños O grandes comerciales Como usted lo quiera Ver a nuestros patrocinadores Y continuamos Con este interesantísimo tema Sobre lo que significa Y es la cultura Para nosotros Charreado nuestro Tiene para ti Lo que acontece Con el deporte nacional Por excelencia Considerado patrimonio inmaterial De la humanidad Torneos Entrevistas Y mucho más Se vende camioneta Chrysler Gran Caravan Buen estado Llantas nuevas Cinco puertas Motor 3.3 Automática Todo pagado Verificada Asientos plegables Modelo 2005 Magnífica oportunidad Informes al teléfono 55-16-98-14-68 Y 55-16-25-39-78 Para los amantes de la banda Y la música grupera Llega Escenarios musicales Con videos y entrevistas A tus artistas favoritos Cuando la medicación rutinaria Nos tiene cansados Y aburridos Existe una terapia alternativa Que mejora y cura Extraordinariamente Tus padecimientos Biomagnetismo Es una terapia A base de imanes Que regula el pH De tu cuerpo Y de esta forma Elimina bacterias Virus, hongos Y parásitos Mejorando tu salud Y brindando a tu cuerpo La energía que requiere Ideal para tratamientos De enfermedades Crónico-degenerativas Y comunes Para diagnóstico Tratamiento Y curación de enfermedades Lo nuevo Económico Y práctico Es biomagnetismo El asadero Donde encontrarás La mejor carne asada De Kilotepec Te invita a visitarnos Y disfruta de nuestros Exquisitos Y suculentos tacos Saborea nuestras Ricas especialidades Sábado, domingo Y lunes Rica pancita Con pata de res Los jueves Sabrosísimo conejo Te esperamos en carretera Quilotepec Quilómetro 2.5 A sólo 200 metros Del Cebetis Atención personalizada De don Abel Sánchez Te esperamos En el asadero Bueno, pues continuemos con este segundo bloque Ahora que vamos a comenzar Seguimos aquí con ustedes Muchas gracias Queridos amigos de fin de semana Y bueno, pues vamos a continuar con Gerardo Que lo interrumpimos un poco ¿Sale Gerardo? Para que sigas ampliando el tema Y vamos a hablar ya De tradiciones y preservación Pero vamos a ver Esta conclusión Bueno, parte de ese manejo de la cultura Y ahora un poco El ejemplo de los otomíes Tiene que ver con lo que han generado Con lo que tenemos a partir De las evidencias históricas Tenemos la evidencia que es arqueológica Tenemos la evidencia Pues bueno, es a través de las tradiciones Y sobre todo Una evidencia que a mí me ha gustado Como parte de mi papel como historiador Que es la documental ¿Qué documentos nos han heredado? Y nos han mostrado Los grupos otomíanos En este caso Yo vería Una propuesta Hay un documento Que ustedes todos tienen de conocer Que es el famoso Códice de Gilotepec Que pues bueno Lo ha trabajado Oscar Reyes Retana Que en su tiempo lo trabajó El profesor Huitrón Sin embargo Este documento Tiene varias características Le llaman culturalmente Que es una pintura tradicional indígena Sin embargo Aquí yo lo que he identificado Es que no corresponde A un Códice ¿Por qué? Porque no tiene la lógica Y no tiene los conceptos De tradición cultural De un Códice Más bien yo consideraría Que es una relación De méritos y servicios ¿Qué es esto? Es un documento Que generaron Personas Del siglo XVI O del siglo XVII Que finalmente Fueron a la conquista Y a la pacificación Del Bajío Y finalmente regresan A Gilotepec Y dan Seña y dato De lo que hicieron En esa conquista ¿Para qué? Para que sus descendientes O en este caso Los descendientes Que recopilan En esa información Lo ocupen posiblemente Para ocupar cargos Precisamente Hablaba Benito De la cuestión De la cultura política Ocupen cargos En la comunidad Y esa es la función De esos documentos Esas relaciones De méritos y servicios Van a llevar Y van a dejar Evidencia Del papel Del mundo Otomiano Para tener Un papel En la sociedad Nuevo Hispana Sí, así sucede Por eso el nombramiento De los famosos alcaldes De los mayordomos De los concejales Es una tradición Y que hasta el momento Sigue vigente En todo el país Sí, claro Una gran influencia Precisamente Disculpen Solicito una disculpa Por referirme No es correcto Pero En el momento En que trabajé Con los grupos Otomíes Me di cuenta Incluso Del significado De mi nombre Porque Mangú Y me lo cuestionaban Desde la primaria A la secundaria En la facultad Oye Mangú ¿De dónde viene? Me lo acabo de Preguntar también A Kizabás ¿Qué significa? Pues es Minkas Minkú Interesante Entonces Esta preservación De las costumbres Y tradiciones De nuestro pueblo Están vigentes Y debemos de estar Orgullosos Efectivamente Benito Necesitamos estar Orgullosos Y yo creo que Ahí acuñaría bien Una frase Que dice Que hay que tener Raíz Y compromiso Pero para tener Raíz y compromiso Hay que conocer Nuestro origen Y yo creo que En el contexto Nacional Nuestro país Es Muy rico En cuanto a Cultura Es uno de los Países Que cuenta Con una gran cantidad De norte a sur De este a oeste Con culturas diversas Que nos hace vernos Como un Como un país Policromático Con una gran cantidad De riqueza cultural Pero que bueno Nos toca En buena medida A nosotros Conservarlo Y protegerlo Por ejemplo Cuando tú hablas De los otomíes Ya en el caso Concreto Del Estado de México Ya se hablaba De la cultura Matlacinca De la cultura Mazahua De la cultura otomí Y que esta región De Jilotepec Chapa de Mota San Francisco Soyaniquilpan Precisamente Es un corredor Donde Se establecieron Grupos otomíes Que desde luego Si registramos La historia Vamos a encontrarnos Con datos Muy interesantes De su origen Yo quería decir En mi primera intervención Que para entender Nuestra cultura Yo creo que vale la pena Recordar esas tres Preguntas básicas De donde venimos De donde venimos Quienes somos Y hacia donde vamos Me parece que Es muy importante Esos tres cuestionamientos Al hablar Al hablar de cultura Si me permiten Adelante Yo creo que es el momento Precisamente Para decirles Que el trabajo Propio Ya se está difundiendo Aprovechando Las redes Aprovechando Los medios De comunicación Que tenemos Y que son El momento Preciso Y en todo Han influido Es así como Mi trabajo Es difundir Nuestra cultura Hacia el mundo Lo hemos iniciado Primeramente Con América Irnos hacia Europa Ahora ya no hay fronteras A través del internet A Oceania Fíjense El trabajo Que se tiene Es difundir Nuestra cultura Nuestras tradiciones Nuestras fiestas Nuestras costumbres Y nuestra gastronomía Sin olvidar La música Y la danza Exacto Además Por ejemplo Un concepto Que a mí Cuando fui estudiante Nunca se me borró Fue que México era un país Con cultura propia Nosotros sí Tenemos una cultura En toda Nuestra república Y que por ejemplo Nos comparaba El maestro Comparaba Con Estados Unidos Estados Unidos Es un trasplante De países europeos A suelo americano Ellos no tienen Una cultura Como nosotros Realmente Ellos acabaron Con sus propias Tradiciones Enclaustraron A sus indígenas Que eran los dueños Del terreno Como aquí Y pues Los metieron En las famosas Reservaciones ¿Verdad? Y pues Donde No hicieron Esa Doble conquista Que sucedió Aquí con los españoles ¿Verdad? Eso es lo Que se me quedó A mí muy grabado No sé qué opinen Ustedes maestro Yo considero Hay una cuestión Muy interesante Esto tiene que ver Con los conceptos De globalización Y neoliberalismo ¿Por qué? Porque finalmente La cultura Como se ha planteado A nivel mundial Y bueno Desde Napoleón Bonaparte Hablaríamos De este concepto De la ilustración Plantean eliminar Las culturas Indígenas O étnicas ¿Por qué? Porque finalmente Lo que se pretende Es tener Una cultura única Una cultura nacional Que finalmente Es un error Al no respetar Estos conceptos Sí Sin embargo No La hemos aprovechado No Nos hemos Identificado A pesar Que se han hecho Todos los esfuerzos En materia educativa Es una lástima Que en este caso Muchas autoridades Se han olvidado Que la base Del desarrollo De un pueblo Es la educación Allí está Nuestra base Tenemos que fortalecerla En esa infraestructura Y no solamente Material No También monetaria Para que los maestros Tengan un Excelente Sueldo Que se vean Comprometidos Para reproducir Esta cultura Mexicana A nivel mundial Es necesario Ok Sin embargo Benito Viene el otro Conflicto ¿Cuál es el problema? El problema aquí Es que Al eliminar O al Por ejemplo En Francia Establecer El francés Como lengua oficial Y en México El español Como lengua oficial Automáticamente Estás eliminando Los conceptos culturales Y el lenguaje Y esto se maneja A partir de la constitución Del 57 Con el liberalismo Planteado por Benito Juárez Habitado un rollo De 1857 Es el triunfo De la república Claro Con Benito Juárez Pero es a costa Pero es a costa De los grupos culturales Porque el tratar De hablar de una libertad De igualdad Y fraternidad Automáticamente Elimina A los grupos indígenas Y elimina Un concepto cultural Está bien interesante Ahorita vamos a continuar En unos momentos más Después de un Pequeño corte comercial Esto se pone Pero muy chévere Como digo yo Para todos ustedes Continuamos Funza Todo decoraciones Navideñas y patrias S.A.D.C.V Te invita al 17º salón De la decoración navideña Fiestas patrias Carnavales Y toda ocasión Del 28 de junio Al 15 de julio En horario De 10 de la mañana A 8 de la noche Te esperamos Estamos en el centro De exposiciones Funza Todo decoraciones Ubicado en el hotel Rest Inn San Francisco Estamos celebrando 50 años de experiencia Decoraciones para día Y noche Para ciudades Avenidas Edificios Tiendas departamentales Y de autoservicio Centros comerciales Hoteles Parques de diversiones Y mucho más Todo lo que necesite Para su decoración Como árboles Adornos para fachadas Y figuras en volumen Lo encontrará en Funza Empresa Orgullosamente mexicana Nuestros productos No son flamables Arte 7 de Gilotepec Te ofrece una extensa Variedad de productos Y servicios Como impresión En diferentes sustratos Señalización Y tematización De espacios Venta de laminados Plásticos Cintas adhesivas Doble cara Vinilos Lonas Y otros materiales En distintas calidades Y precios Amplio surtido De tapices decorativos Panel de aluminio Foamboard Entre otros materiales Diseño industrial Diseño gráfico E impresión De tazas Playeras Y ternos Ven a conocernos Estamos ubicados En avenida Guerrero Número 185 Frente a la plaza Punto de encuentro Los mariscos Más frescos Y exquisitos De la región Los disfrutarás En el tiburón jarocho Que te ofrece Una amplia variedad De platillos Como Tostadas de camarón Vuelve a la vida Cazuelas de mariscos Camarones enchilpallados Huachinango Y filete empapelado Mojarra frita Al chipotle Mar y tierra Ancas de rana Al mojo de ajo Y la especialidad De la caza Molcajete de mariscos Para pescados Y mariscos El tiburón jarocho No hay más Te esperamos En Antigua Carretera México-Querétaro Kilómetro 75 En Tepeji del Río Disfruta la tradición El sabor Y toda la fiesta De la Guelaguetza En Acambay Estado de México Ven con toda tu familia Del 8 al 31 de julio Para disfrutar De los productos De los artesanos De Oaxaca Raíces Tecuac Te invita Bueno amigos De fin de semana Pues ya continuamos Con este tercer bloque De este interesantísimo Programa sobre la cultura Y bueno pues Cedemos la palabra Al profesor Zabás Adelante Sin duda Yo creo que Nuestro tema Hoy es Muy importante Esperamos que Nuestro auditorio Lo vea Con buenos ojos Con agrado Y el señor Ramón Blanco Nos invitaba Con su intervención Hace rato Ya los conceptos De aculturación Y transculturación Sin embargo El tema Que estamos Tratando de introducir Es el de la preservación Yo insisto Que para el rescate Y la preservación De nuestra cultura De los pueblos autóctonos Primero es El conocimiento De Y dentro de la cultura Desde luego Que se ha estado esbozando Aquí La cuestión de la lengua La lengua Como una forma De comunicarse Los otomíes Que estamos en esta región Cuán importante Es la lengua Digo No está lejos Del francés O del inglés O del japonés O del chino mandarín Cuando alguien Llega De nuestras Culturas indígenas Y dice Otomí Por ejemplo Ki hatzi da da Está haciendo Una aportación Muy importante De Pleitesía De Respeto De un gran Valor Me refiero A los valores Humanos Cuando dice Ki hatzi da da Está saludando Y se refiere A una persona Importante A un hombre Importante Que incluso puede ser El creador Y bueno Rápidamente Yo quisiera decir Que Para preservar Y conservar Nuestra cultura Hay que tener Compromiso Con nuestra cultura Hay que conocerla Hay que tener Raíz en ella Aprender acerca De nuestras tradiciones Hablar Nuestro idioma Conservar Las recetas A lo mejor Familiares Como parte Del arte Culinario Eso es cultura Compartir el arte Y la tecnología De nuestras culturas Sea zapoteca Sea tzotzil Sea otomí Sea matlacinca Sea la que sea También es importante Interactuar Con los miembros De nuestra comunidad Porque solamente De esta manera Se transmiten Los conocimientos Y la cultura De generación En generación Decíamos hace rato Con nuestro amigo Gerardo Que hay Cosas que no están Escritas La historia No escrita Y bueno Pues señor Ramón Aquí estamos En esta mesa Tan interesante Adelante Claro que sí Y bueno Veo que El profesor Benito Ya está Queriendo tomar La estafeta Y con mucho gusto Vamos a ver esto De la preservación Precisamente Gracias don Ramón Blanco En primer lugar Por estar aquí Es un honor Sobre todo Dirigirnos a este Gran auditorio Del norte De nuestro estado Y desde aquí Un saludo En otomí Espero pronunciarlo Correctamente Atografía Sí Cuadas Es decir Buenos días Hermanos Estoy aquí Precisamente Para influir En su superación En su desarrollo En motivarlos A que se puede En todos los aspectos Porque no importan Los ojos De color azul O verde Ni negro Ni la piel Ni la estatura Lo que importa Es el desarrollo Intelectual Y todos Tenemos esa capacidad Todos somos Inteligentes Somos parte De una naturaleza Que tenemos que aprovechar Como seres humanos Que transforma Que transmite Que se desarrolla Y que Hace A un estado Fuerte Y poderoso Así lo somos Nos han transmitido Estos genes De lucha De constancia Y por qué no También De gobierno Porque esta es Nuestra tierra Somos Los originarios Pero también Respetamos Lo que es La culturación La transcuración La interculturación Estos prefijos Que anteceden A la palabra De cultura De esta manera Me voy a referir Pues Cómo clasifican Algunos autores La cultura La tópica La histórica La mental La estructural Cada uno Cada uno Define algo Pero bueno Sin ir Tan a fondo Yo les invito A que seamos Parte de esta cultura Y su desarrollo Adelante Gerardo Pues bueno Yo considero Varias cuestiones Estamos ante retos Ante retos Culturales Claro En este sentido Es muy importante Conocer Que en un mundo Globalizado En un mundo Neoliberal Realmente no podemos negar Que estamos inmersos En estos sistemas Económicos Aquí sería muy importante Ver La parte globalizada De la cultura O la globalización De la cultura Otomiana Que tanto podemos Difundir nuestros valores Culturales De nuestro país De nuestra cultura Otomiana Y hacerlos mundiales ¿Por qué? Así como la cultura China Con su filosofía Así como la cultura Europea Grecia Roma Pero la cultura Otomiana ¿Qué le puede aportar Al mundo Para un mejoramiento? Hay algo muy importante Que no han tocado Y es Esos valores Y ese respeto A la naturaleza Nuestros antepasados Para poder sembrar Pedían permiso A la madre tierra Para cortar un árbol Le pedían permiso A la naturaleza Y al árbol mismo Para poder tomar Su vida ¿Qué es lo que hemos Hecho nosotros? Hemos perdido Ese pequeño Toque De concientización Hacia la naturaleza ¿Por qué no se agotaron Los sistemas productivos? Las experiencias De los otomíes Se tienen Desde Cuicuilco Teotihuacan Una parte Don Jiménez Don Huerto Jiménez Moreno Plantea Que la población Teotihuacana En su mayor parte Era otomiana Tula Los soltecas A pesar de todos Los grupos Que estaban Congregando Una parte Era otomiana Y pues bueno Los mexicas Retoman A los otomianos Para conquistar Y para Poblar El valle de Toluca Entonces Si han sobrevivido Desde El preclásico En México Hasta nuestros días La cultura otomiana ¿Por qué no Perdurar Y globalizar Esa cultura Para que finalmente Podamos aportar O dar más aportes Al mundo Acerca De un mundo Sencillo De una forma sencilla De vivir Y de cuidar A la naturaleza Que es lo más importante De moda ahora La verdad Que hay que preservar Este A nuestro Globo azul Tan hermoso Que es la tierra Que cuidemos Nuestros recursos Que no desperdicemos El agua Que no la contaminemos Que no tiremos basura Por donde quiera Todo eso Nos invita No sabía yo Pero ahorita Para mí Es un Con agrado Descubrir Que los otomíes Hacían eso Cuando yo era pequeño Que vivía en Huichapan También ellos Decían Me acuerdo Que los campesinos Decían Vamos a pedirle A la madre tierra Que nos dé Este año Una buena cosecha Bueno pues Esto es también Demasiado interesante Y tiene que ver Con la cultura Es la cultura Es la cultura Del cuidado Del medio ambiente Por eso cuando hablamos De cultura Desde una cosmovisión Se integra Esa parte global Del concepto de cultura Podemos también hablar Podemos también hablar De la cultura De la prevención La prevención Es muy importante Porque abarca la salud Abarca el cuidado Del medio ambiente Que va a pasar En el futuro Justamente Si nosotros No somos cuidadosos Con nuestro ambiente Y veamos En el contexto Contexto globalizado Los países más grandes Hoy la potencia mundial Se resiste Se resiste A firmar tratados Internacionales Para la conservación Del medio ambiente Eso es grave Pero bueno También hemos escuchado Que México Es la cultura Del maíz Porque nos identificamos De esa manera Y eso me lleva Precisamente A reconocer A nuestra A nuestra madre Digamos Sociedad Nuestro origen Lo que significaría La cultura Mexica ¿No? Cómo Partimos Desde allá Y cuando hablamos De procesos De aculturación Y procesos De transculturación Podemos recordar La organización Política De los mexicas La organización Política De los toltecas Todo esto Que tiene que ver Con la religión Porque al hablar De la religión Estamos hablando De cultura Y entonces Que pudiéramos Entender La aculturación Como un acto Voluntario Como un acto Voluntario Porque una cultura Que se impone A tu sociedad De origen Te va Convenciendo Que es Mediante un proceso Como tú Vas a dejar De ser En el aspecto Religioso Por ejemplo Vas a pasar De una cultura Politeísta A una cultura Monoteísta El caso De la conquista De los españoles Hacia nuestro país Y bueno Yo creo que Este es otro bloque Que tendríamos que revisar Desde la historia En la cultura Bueno pues en un momento Continuamos más Y ya sé que El profe Benito Ya estaba listo Enseguida le damos La palabra Y vamos a un Corte comercial Un canto a Jalisco Buscando estrellas Programa que presenta Los nuevos talentos De la música mexicana El Centro de Aprendizaje Y Desarrollo Integral CADI Es la institución Que promueve Una conciencia De respeto El desarrollo Del razonamiento lógico Y de la inteligencia Emocional En los estudiantes Familiares Y personal De la institución Valorando Reconociendo Y respetando Las propias formas De ser Y la de los demás Para formar Seres humanos Con grandes fortalezas Y libertad de pensamientos Tus hijos Merecen una educación De calidad Centro de Aprendizaje Y Desarrollo Integral CADI Lo mejor en Jilotepec Rest In Le ofrece el mejor lugar Para celebrar Sus eventos sociales Como fiestas infantiles 15 años Bodas Cumpleaños Cumpleaños Aniversarios Convenciones Y fiestas Y fiestas de fin de año Contamos con distintos salones De acuerdo a sus necesidades Jardines y alberca Donde usted pasará momentos inolvidables Con sus seres queridos Rest In San Francisco Su mejor opción En la región Porque nunca es tarde Para aprender La hora del tesero De lunes a sábado Siete de la noche Y domingos Ocho de la noche Por Canal 21 Nuestro canal Delight Lo mejor en panadería Pastelería Y chocolatería Te ofrece un amplio surtido De pasteles Para tu próxima graduación Así como para todo tipo De eventos Y de fondant También contamos Con bocadillos gourmet Pan rústico Estilo europeo Centeno Integral Y multicereal Nuestro amplio surtido De pan dulce tradicional Satisface Al paladar Más exigente En chocolates gourmet Rellenos De una amplia gama De licores Somos especialistas Delight Un mundo de sabor Pues aquí estamos ya Por terminar este programa Y no quisiéramos Que se terminara Porque está muy interesante Pero vamos a hacer Un compromiso Para otro segundo programa En una fecha reciente Y vamos a empezar Con Gerardo Para estas conclusiones Adelante Le damos la palabra Al profesor Pues bueno En este sentido Lo que podemos llegar Es que la culturación Y yo preguntaba Hace rato ¿Qué aportan Los otomíes? Un aporte muy interesante Es en la comida El caso del maíz crudo Los mexicas consideraban Que los otomíes Eran bárbaros ¿Por qué? Porque se comían Al maíz crudo Sin madurar De acuerdo a la tradición Y de acuerdo al concepto De vida Nacimiento Vida y muerte Que tenemos A nivel global El maíz Tenía Un proceso Nacía Era joven Maduraba Y al momento De ser cosechado Moría Y había que guardarlo Para que se secara Y lo pudiésemos comer Así como En la tradición De Quetzalcóatl Deja los huesos O rescata Los huesos Del inframundo Para molerlos Y crea El nuevo hombre Así el maíz Se sembraba Y de ahí surge La idea Del árbol de la vida En México prehispánico De un proceso Totalmente Agrícola Sin embargo La aportación De los otomíes Que por lo tanto Se consideraban bárbaros Era que se comían El maíz Joven El maíz verde Y por lo tanto Los mexicas Los consideraban Como bárbaros Y esa aportación La tenemos ¿No? Comemos elotes Comemos esquites Y pues bueno Todo este concepto De un maíz joven Exactamente Sí porque ya no esperaban A que estuviera Completamente Así como Para hacer la masa Adelante Profesor Benito Pues Mire El término de cultura Es general El concepto Puede ser muy específico De acuerdo De acuerdo A la temática Por ejemplo Entre los siglos 18 y 19 Se refería A un proceso De cultivación O mejora Esto en la agricultura En la horticultura En el siglo 19 Pasó a referirse Al mejoramiento O refinamiento De lo individual Nuestro crecimiento Personal O general Poblacional Especialmente A través de la educación Y luego Al logro De las aspiraciones O ideales Nacionales Entonces Un crecimiento Ya en el siglo XX El término De cultura En la antropología Americana Tiene dos significados La evolucionada Capacidad humana De clasificar Y representar Las experiencias Con símbolos Actuales Pero también En forma Imaginativa Y por qué no Creativa Y se cuestiona Mucho Quién es Mejor El creativo O el inteligente Eso se los dejo Como un cuestionamiento Personal Y yo creo Benito Tendría que ser Muy reflexivo En ese sentido La cultura Se crea Y también Se transforma Y tiene que ver Con estos dos conceptos Que han estado Permeando en la mesa Que son El de aculturación Y el de Transculturación Quisiera resumir Esos dos conceptos Para que nuestro público Digamos No lo No lo confundamos Sabemos Contamos con un Público Que entiende Acerca de los procesos Culturales Pero podría Darse el caso Que los confundamos Bueno Quiero decirles Que Dentro de todo Este largo proceso Está primero La transculturación Está en primer lugar Y es un proceso Gradual Se va dando Poco a poco Hasta que se convierte En Aculturación Por lo que La culturación Decíamos hace rato Es un acto Voluntario Y es Destructivo ¿Qué es lo que Destruye? Destruye La cultura Ancestral Poco Eso nos ayudaría Esta información Nos ayudaría A definir Estos dos Conceptos Y quisiera También aportar Algunos Algunos Ejemplos Es tan global Que por ejemplo Hoy Ese concepto En inglés Que se practica Mucho En nuestras comunidades Y más en las escuelas Más en las escuelas El concepto De Halloween Varios creemos Que viene De Estados Unidos Hacia México Y no Esto se practicaba Desde hace muchos años En Irlanda En Inglaterra En Escocia Y en Francia Y como los Estados Unidos Son un país Colonizado Hace rato se hablaba De Estados Unidos Que no cuenta Con una cultura propia Se mezcla En Estados Unidos Y luego México Digamos ¿Por qué nos importa Este concepto? Yo invitaría A mis colegas Los maestros Porque nosotros También somos maestros A que dejen De practicar El Halloween En las escuelas Y en las comunidades Y que en todo caso Podamos Recrear Ese concepto De día de muertos A partir De las tradiciones De la cultura Mexicana De la cultura mexica De los toltecas De los teotihuacanos Y muchas cosas Se pueden ver En el aspecto Por ejemplo Ejemplos De transculturación O de aculturación Y cuando hablamos Hace rato Que como trastoca También Los procesos Tecnológicos La tecnología No es lo mismo Utilizar el molcajete Que utilizar La licuadora No es lo mismo Utilizar El metate Que utilizar Una revolvedora Un molino Eléctrico O una batidora Y entonces Todas estas cosas Son procesos De aculturación En el lenguaje Hoy día decimos Ok Y estamos Transculturalizados O estamos Cayendo en problemas De aculturación Hay un concepto Muy interesante De acuerdo a Alfredo López Osteen Que trabaja Cuestiones religiosas Profesor emérito De la UNAM Y amigo Pues bueno Podemos encontrar Que él maneja Dos conceptos Fusión Y fisión Lo que hemos Encontrado En este concepto Globalizador De la cultura Es una fusión De elementos Cuando estos Se unen Al igual que El concepto De la bomba atómica Tiene un fenómeno De fisión Al fisionarse Los elementos De cultura Tradicional Y cultura General O este Globalizada Va a explotar Y nos va a generar Una nueva cultura Lo que estamos Encontrando Es enfrentarnos A una nueva cultura Que tiene elementos Ambivalentes Y elementos Que están unidos Y que finalmente A través del tiempo Se van a ir perdiendo Y no sabemos Origen Caso de Halloween Caso de Día de Muertos Caso de Este del maíz De comer el elote Etcétera Etcétera Pero ahí tendríamos Ese concepto De la globalización De la cultura A partir de una Este Unión O una Fisión O fusión Y fisión Por eso Concluyo En lo personal Que tenemos Que rescatar Nuestras costumbres Nuestros usos Tenemos que Buscar la excelencia En el gusto Por las bellas artes Por las humanidades Tenemos que Rescatar Nuestra cultura Propia Tenemos que Generar Esos saberes Esas creencias Esas costumbres Que tenemos Tan abrigadas En nuestras Poblaciones Y que se notan En las ferias Regionales O en las fiestas Patronales De nuestro Estado de México Y por qué no De la república Vamos Vamos a buscarlo Pero sobre todo Tenemos que Buscar la superación Personal Para tener los elementos A una mejor cultura Perfecto Y bueno Pues qué mejor forma De decir Aquí en nuestra región En Jilotepec Aquí también En Soyaniquilpan Pues este Preservemos La cultura Y la tradición Chita ¿Verdad? Porque precisamente Nos habla Acerca De esa tradición Para pedir Un agua Buenos tiempos Para la cosecha ¿Verdad? La tradición Chita Es muy interesante Y ha ido creciendo Año con año Se está difundiendo Y bueno Este programa También se sube a internet Así es que nos ven En todo el mundo Les agradezco mucho Su presencia El profesor Benito Mangú Pues expresidente Municipal De Almoloya De Juárez Exactamente Aquí es Soy Aniquilpan De Juárez También Damos las gracias Exactamente Al Hotel Resin Y a su directora General A la licenciada Silvia Danís De Huerta Muchas gracias Por su hospitalidad Y vamos A darle las gracias Al profesor Zabá Nuestro coordinador Para las veces De diálogo Y el gran amigo Del programa Fin de semana A Gerardo Zámano Muchísimas gracias Profesor Gracias por contar Con todos ustedes Y bueno Pues es la oportunidad Dejamos La puerta abierta Para otro programa Porque se quedó Como a la mitad Como vamos a continuar Con su programa Fin de semana Adelante Despídense Por favor Les exhorto Les motivo A que sean mejores Cada día Disfrutemos De esta vida Que el primerísimo De las alturas Nos ha dado Y hacerlo con bien Amigas y amigos De esta región Muchísimas gracias Por permitirnos Entrar a su casa Por este medio Y recuerden Que no hacemos Otra cosa Que aportar Lo que tenemos En conocimiento En saberes De manera muy humilde Lo compartimos Con ustedes Esperamos Que les sea De utilidad Y les recordamos Que es solamente Abrir una ventana En donde ustedes Pueden descubrir Una gran cantidad Más De conocimientos De saberes De cultura Muchas gracias Y en lo particular Les aprecio Pues bueno Yo lo que puedo decir Es dar los agradecimientos Y gracias Benito Por haberme invitado aquí Gracias por haberme invitado Gracias por haberme invitado Y sobre todo Pues yo creo que Más que un elemento De despedida Yo creo que es parte De la cultura El ser feliz Y si no somos felices ¿Para qué Nos sirve todo lo demás? ¿Para qué nos sirve Pelearnos por la cultura? Pelearnos por la política? Pelearnos por lo social? Por lo económico Entonces la parte fundamental Del hombre Es la felicidad Gracias Al contrario Gerardo Muchas gracias A todos ustedes Y a usted Que nos vio en su casa Que disfrutó De este programa Espero que lo haya disfrutado Sea feliz Y sonría siempre Aquí Nos veremos En el próximo programa De fin de semana Charrereado nuestro Tiene para ti Lo que acontece Con el deporte nacional Por excelencia Considerado patrimonio inmaterial De la humanidad Torneos Entrevistas Y mucho más Se vende camioneta Chrysler Gran Caravan Buen estado Llantas nuevas Cinco puertas Motor 3.3 Automática Todo pagado Verificada Asientos plegables Modelo 2005 Magnífica oportunidad Informes al teléfono 5516981468 Y 5516253978 Para los amantes de la banda Y la música grupera Llega Escenarios musicales Con videos Y entrevistas A tus artistas favoritos Cuando la medicación rutinaria Nos tiene cansados Y aburridos Existe una terapia alternativa Que mejora Y cura Extraordinariamente Tus padecimientos Biomagnetismo Es una terapia A base de imanes Que regula El pH De tu cuerpo Y de esta forma Elimina bacterias Virus Hongos Y parásitos Mejorando tu salud Y brindando a tu cuerpo La energía que requiere Ideal para tratamientos De enfermedades Crónico-degenerativas Y comunes Para diagnóstico Tratamiento Y curación de enfermedades Lo nuevo Económico Y práctico Es biomagnetismo El asadero Donde encontrarás La mejor carne asada De Gilotepe Te invita a visitarnos Y disfruta De nuestros exquisitos Y suculentos tacos Saborea Nuestras ricas Especialidades Sábado Domingo Y lunes Rica pancita Con vaca de res Los jueves Sabrosísimo conejo Te esperamos En carretera Quilotepe Quisla Quilómetro 2.5 A sólo 200 metros Del Cebetis Atención personalizada De Don Abel Sánchez Te esperamos En el asadero Amigos de fin de semana Yo soy Julio Morones Y como cada semana Estamos en su sección De Jardín Central Y ahora estamos Con el grupo Paradigma Vamos a ver un poco De lo que hacen Así es como pudimos ver Estamos con el grupo Paradigma Y bueno Vamos a conocerlos un poco Su nombre Y qué instrumento toca Saúl Y toco la batería Mi nombre es David Yo soy vocalista Y toco la guitarra Mi nombre es Oscar Ya nos toco el bajo ¿Cómo surge este grupo? Ya nos conocíamos Hace tiempo Cada quien teníamos Nuestro proyecto Pero Ya ves que luego Los proyectos Llegan a su Cierto final Entonces Como ya nos conocíamos Nos contactamos Para armar Esta banda Que es Este Es Paradigma ¿Esta es la misma Alineación que ha tenido Siempre este grupo? Sí Sí Hasta ahorita Sí hemos sido Los mismos Que estamos En Paradigma ¿Cuánto tiempo Llevan tocando juntos? Ay Pues más o menos Como un año y medio ¿No? Algo así Sí Un año y medio Lo que pasa es que Ya habíamos compartido Algunos proyectos Por separado Entonces De hecho A raíz de esa amistad Fue que Decidimos reunirnos Para hacer este nuevo proyecto Bueno y para la gente Que apenas los está conociendo ¿Cuál es el género En el que Toca Paradigma? Pues mira Nosotros tenemos El género De la línea de rock Duro más o menos Heavy metal Este Rock clásico Pues para que La gente también Nos conozca Y la gente Más Más este Un poquito más grande Pues la disfruta Y los jóvenes La conozcan ¿Qué tal es la recepción Del rock Aquí en Xilotepec? Ya en estos días Ya muy buena Ya este Hay muchos grupos De rock Hay muchos chavos Que se interesan Ya en el Más en este tipo De música Entonces ahorita Es muy buena Muy buena recepción La que tenemos Para este tipo de música Bueno y ahora Vamos a conocer Las influencias musicales De cada uno De los integrantes De Paradigma A mí básicamente Me gusta el rock clásico Desde Los Doors Y después Algo más Recintón Metálica Más o menos De este tipo De música Es la que me gusta A mí más También el rock clásico El rock este El heavy metal Iron Maiden Este Metallica Este Black Sabbath Sí Sí que ese tipo De influencias Es la que me marca A mí Sí mira A mí también Me gusta escuchar Deep Purple Este Led Zeppelin Los Doors Iron Maiden También Este Guns N' Roses Sí Varios grupos Que nos están Influyendo Aquí en el municipio En donde Se han presentado Hemos tocado Aquí en el jardín Hemos tocado En este En varios En bares Aquí había uno Que se llamaba El Mirador También este Pues hemos tocado También en algunos Lugarcitos En Coscomate En fiestas De amigos Realmente la banda Pues nunca se Se fundó Con fines comerciales Sino más bien Para convivencia Y así la hemos estado Manejando Este Acompañamos a nuestros Amigos cuando Hacen reuniones En bares Básicamente Es lo que Lo que hacemos Cuando nos movemos Y ¿Han ustedes Pensado O ya tienen Algunas canciones Propias? Pues hemos Si hemos hecho Algún material Pero como te digo Es más La idea es más El convivio Entre amigos Que otra cosa Que la idea De Digamos De trascender Como una banda De rock De música original ¿Cómo se visualiza Paradigma En un año? Pues Esperemos Que con más Este Lugares Donde Donde poder Presentarnos Que es lo que Pues nos hace falta Para darnos A conocer más Y Este Y seguir Con este tipo De línea Y tener Nuevas canciones Y nuevo material ¿Cuáles son las canciones Que más les piden? Pues fíjate Que nos piden Mucho Black Sabbath Es muy clásico Este Pues nos piden Nirvana Este No sé También nos piden Metallica Es Pues es de lo clásico Que les gusta a la gente ¿Alguna canción Que se les haya complicado Al sacar? Híjole Este Pues no sé A lo mejor The Number of the Beast ¿No? De Iron Maiden Está Está rica Para Para intentar ¿No? ¿A qué edad Empezaste en la música? Como a los 20 años Empecé Empecé Con Con el interés De la música Un poquito Ya tarde A mí me hubiera gustado Empezar Más joven Pero pues A esa edad Más o menos Empecé ¿Dominas algún Otro instrumento? Batería Bajo Y guitarra ¿A qué edad Empezaste tú? Yo empecé Como a los 17 También Realmente aquí Hace algún tiempo Pues no había mucho Donde Aprender Aprender A uno más Bien de forma Empírica O pues Con los mismos Compañeros Que traían Cosillas Igual Nuevas Más o menos Igual Empezamos A los 19 20 años Casi Empezamos Juntos Nos conocimos Y empezamos Bueno Nos conocemos Desde chavos Y empezamos A tocar Desde chavos Pese a que la música No la ven Como un negocio ¿Han pensado En grabar Algún demo O algún disco Un EP O algo así? Pues ahorita De momento No Pero pues Nunca estamos cerrados A las posibilidades Yo creo que Siempre es bueno Explorar Y encontrar Nuevos orígenes Muchas gracias Chicos Por la entrevista Gracias Funza Todo decoraciones Navideñas y patrias S.A.D.C.V Te invita Al 17º Salón De la Decoración Navideña Fiestas patrias Carnavales Y toda ocasión Del 28 de junio Al 15 de julio En horario De 10 de la mañana A 8 de la noche Te esperamos En el Centro De Exposiciones Funza Todo decoraciones Ubicado en el Hotel Rest Inn San Francisco Estamos celebrando 50 años De experiencia Decoraciones Para día Y noche Para ciudades Avenidas Edificios Tiendas departamentales Y de autoservicio Centros comerciales Hoteles Parques de diversiones Y mucho más Todo lo que necesite Para su decoración Como árboles Adornos Para fachadas Y figuras En volumen Lo encontrará En Funza Empresa Orgullosamente Mexicana Nuestros productos No son Flamables Arte 7 de Gilotepec Arte 7 de Gilotepec Te ofrece una extensa variedad De productos y servicios Como impresión En diferentes sustratos Señalización Y tematización De espacios Venta de laminados Plásticos Cintas adhesivas Doble cara Vinilos Lonas Y otros materiales En distintas calidades Y precios Amplio surtido De tapices decorativos Panel de aluminio Foamboard Entre otros materiales Diseño industrial Diseño gráfico E impresión De tazas Playeras Y termos Ven a conocernos Estamos ubicados En avenida Guerrero Número 185 Frente a la plaza Punto de encuentro Los mariscos Más frescos Y exquisitos De la región Los disfrutarás En el Tiburón Jarocho Que te ofrece Una amplia variedad De platillos Como Tostadas de camarón Vuelve a la vida Cazuelas de mariscos Camarones enchilpallados Huachinango Y filete empapelado Mojarra frita Al chipotle Mar y tierra Ancas de rana Al mojo de ajo Y la especialidad De la casa Molcajete de mariscos Para pescados Y mariscos El tiburón jarocho No hay más Te esperamos En Antigua Carretera México-Querétaro Kilómetro 75 En Tepeji del Río Disfruta la tradición El sabor Y toda la fiesta De la Gelaguetza En Acambay Estado de México Ven con toda tu familia Del 8 al 31 de julio Para disfrutar De los productos De los artesanos De Oaxaca Raíces Tecoa Te invita Hola que tal mi gente De fin de semana Bienvenidos nuevamente A una emisión más De su sección Atención psicológica En la cual estaremos Analizando El siguiente tema Así es Como ya pudieron ver Si no nos narramos No sabemos Quien somos Y si no sabemos Quienes somos Entonces no sabremos Lo que tenemos que hacer En nuestra vida cotidiana Los psicólogos Tenemos O jugamos Un papel muy importante Dentro de la estructura En el ámbito educativo Pero más allá Del currículum Que a veces Tiene que ver Con las materias Y todo lo demás En el ámbito educativo Nos vamos a enfocar Precisamente el día de hoy En qué es Qué qué es Para qué es Por qué somos seres humanos Para Aristóteles El hombre es un animal político Para Descartes El hombre es un animal pensante Para Jun El hombre es un animal pasional Para Nietzsche El hombre es un animal fantástico Lo que escuchamos Son ideas fascinantes Con las cuales Algunas concuerdo Con algunas otras no No me imagino Al ser humano O más bien Me lo imagino Dentro de una caja Incrustado ahí Este Con poco espacio En el cual no se puede mover Cuando decimos Que es un ser pensante Que a veces es irracional Pero que es innovador Y que tiene pensamientos Que tiene emociones No me lo imagino Es como una serie Ahí como Con un tanto contradictoria Y la vamos a ir viendo Conforme pase el tema Nos habla un tanto De nuestra realidad mental Como de nuestra realidad emocional Porque somos seres Que andamos pensando En lo que hicimos Pensamos en Por qué hicimos Lo que hicimos Y por qué sentimos Lo que sentimos También nos habla De nuestra realidad social Ya que nuestra realidad social Nos dice Que somos seres Que estamos en constante Contacto con el otro Es decir En una relación De Yo te digo Tú me dices De correspondencia Al hablar de correspondencia Hablamos de lo que es La identidad Que nos identifica Que te identifica A ti Que me identifica A mí Con lo cual Vamos a poder interactuar O a intercambiar ideas Todos hablamos Sobre la identidad Cómo se constituye Cuál es su proceso Si es bueno Si es malo Pero lo que no sabemos Es que de acuerdo al contexto Se realiza de forma colectiva O personal Pero se han dado cuenta Que la identidad Es una idea bastante bizarra Puesto que nos hace entrar En constantes contradicciones Existe la idea De que debemos encontrar La identidad Allá afuera Porque se encuentra allá afuera Aunque muchas de las ocasiones No nada más se encuentra afuera Sino también se encuentra Dentro de nosotros No sabemos a veces Dónde va a estar Cómo la vamos a encontrar Cómo la vamos a construir En otras palabras Se dice también Que a veces Uno tiene que ir Probar Equivocarse Cometer errores Cometer aciertos Llegar al éxito Fracasar Nuevamente Intentarlo Volver a reintentarlo Nuevamente Para de esa manera Poder encontrarnos Con nosotros mismos Y es cuando dice la gente O los psicólogos Principalmente cuando dicen Encontraste tu verdadero yo Cuando tú encuentras Tu verdadero yo Tú sabes entonces Hacia dónde tienes Que moverte Hacia dónde tienes que ir Hacia dónde tienes que caminar Y hacia dónde tienes que enfocarte Cuando tú no pasas Este proceso Entonces lo que ocasiona Es que no somos conscientes De lo que tenemos que hacer No somos conscientes De lo que debemos A dónde debemos ir Entonces Pareciera que hablamos De dos versiones La persona que se enfrenta A constantes cambios Y la persona que logró Ya cambiar Pudiéramos decir Que esta persona Que está aquí enfrente No es la misma Que la persona Que inició el video Hace unos minutos ¿Por qué? Porque entonces Se supone que El que está aquí enfrente Ahorita de ustedes Es la persona Que ya está Ya construyó Un pensamiento crítico Diferente Con estas palabras Este acontecimiento breve Que acabamos de construir ¿Qué hacemos Cuando hacemos un relato? Tomamos una serie de hechos Y formamos una estructura Lo cual nos da un significado Ahora bien Podemos entender Que el significado No está en los acontecimientos Sino los acontecimientos Se encuentran en la narración Que hacemos En nuestro día a día ¿Qué hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Y para qué lo hicimos? El significado Simplemente es La resignificación Que le damos A esos acontecimientos Lo que nosotros Logramos entender Un ejemplo Recuerdas La historia de Caperucita Cuando Caperucita Va en el bosque Y su mamá le dijo Que atravesara Por cierta vereda Porque tuviera que ir Con el lobo Y demás Y llega con el lobo Y entonces se da cuenta Que no es la abuelita Y el lobo ya secuestró A la abuelita Y ya la encerró Ya la mató A lo mejor No sabemos Es una historia sangrienta ¿No? Es mi historia Libre de esa versión Entonces el punto no es ese La narración es una cosa Es la estructura Lo que nos da la forma El significado Es lo que nos da a entender En este caso Nos da a entender Esa historia Que nosotros No debemos Desobedecer las órdenes O los consejos De los padres Porque entonces Nos puede ir mal El significado Es eso que le damos A los acontecimientos Es ese resignificado Es ese cambio Es lo que nos deja Es lo que extraemos La narración Solamente es un flujo Es un informe Que nos da Sobre la serie de actividades Y el significado Nos volvemos nosotros Que somos ese recipiente Que lo recibimos día con día Y entonces Lo que hacemos es Encontrarle un valor Encontrarle un sentido Si nosotros No sabemos quiénes somos No vamos a saber Hacia dónde vamos Si no nos entendemos Si no sabemos Si no hemos encontrado Nuestro propio yo No vamos a poder encontrar El camino que debemos seguir Para darle solución A esta serie de narrativas Que vamos encontrando Día con día Problemas Éxitos Fracasos Obstáculos Dificultades Y algunos favores Que podemos encontrar En la vida Entonces Debemos entender El significado Y hacia dónde vamos Hace 2400 años Sócrates dijo En Atenas La vida no examinada No merece ser vivida Con esto yo te invito A que hagamos una reflexión Y es así como Llegamos al cierre De una emisión más De tu sección Atención psicológica Y pues bueno Recuerda que me puedes seguir A través de mis redes sociales En Facebook Me encuentras como Edgar Cabrera En Twitter Me encuentras como Arroba Cabrera Guión Bajo Oficial Y en Instagram Me encuentras como Edgar Guión Bajo KC87 Mandar saludos A todas las personas Que nos ven A la licenciada Yoselina Barrete A mi linda esposa Mercedes Que me estuvo apoyando El día de hoy A mi hermosa hija Emily Y a la familia Cabrera Ceballos Sánchez Rodríguez Cabrera Catarino Y a toda la gente Que nos hace el favor De estar viendo este video El cual espero Que les ayude Que les sirva Que nos ayude A reflexionar Recuerda mi nombre Es Edgar Cabrera Nos vemos Hasta la próxima Un canto a Jalisco Buscando estrellas Programa que presenta Los nuevos talentos De la música mexicana El Centro de Aprendizaje Y Desarrollo Integral Cadi Es la institución Que promueve Una conciencia De respeto El desarrollo Del razonamiento lógico Y de la inteligencia Emocional En los estudiantes Familiares Y personal De la institución Valorando Reconociendo Y respetando Las propias formas De ser Y la de los demás Para formar Seres humanos Con grandes fortalezas Y libertad De pensamientos Tus hijos Merecen una educación De calidad Centro de Aprendizaje Y Desarrollo Integral Cadi Lo mejor En Gilotepec En estas vacaciones Y siempre Venga lugar De la diversión Y comodidad Rest in San Francisco Le ofrecemos Alberca techada Con verano Todo el año Juegos infantiles Cancha de usos múltiples Contamos con baño sauna Para su servicio Sombrillas y camastros Para su descanso Y comodidad Disfrute exquisitas bebidas De nuestra barra Rest in San Francisco La mejor opción En la región Los esperamos Porque nunca es tarde Para aprender La hora del tesero De lunes a sábado Siete de la noche Y domingos Ocho de la noche Por Canal 21 Nuestro canal Delight Delight Lo mejor en panadería Pastelería Y chocolatería Te ofrece un amplio surtido De pasteles Para tu próxima graduación Así como para la noche Así como para todo tipo De la noche Así como para todo tipo de eventos Y de fondant También contamos con bocadillos gourmet Pan rústico estilo europeo Centeno Integral Y multicereal Nuestro amplio surtido De pan dulce tradicional Satisface al paladar Más exigente En chocolates gourmet Rellenos De una amplia gama De licores Somos especialistas Delight Un mundo de sabor El municipio de Polotitlán Encabezado por el licenciado Víctor Manuel Bárcenas Sánchez Presidente municipal Fue anfitrión De la entrega de apoyos A la vivienda La salud Y la educación Por parte del diputado local Por el distrito 14 Quien estuvo acompañado De la senadora Por el estado de México La licenciada Analilia Herrera El doctor en ciencias Eduardo Gascapliego Secretario de cultura Y la licenciada Alejandra Bárcena Camargo Presidente del diputado Municipal de Polotitlán El licenciado Víctor Manuel Bárcenas Sánchez Enfatizó la importancia De trabajar conjuntamente Con los tres niveles De gobierno A fin de mejorar Las condiciones de vida Y desarrollo De los polotitlenses Los polotitlenses Creemos que firmemente Firmemente Que trabajando juntos Podemos construir Un mejor polotitlán Un mejor país Y una mejor ciudad Como apoyo El municipio recibió 15 toneladas de cemento 11.5 toneladas de mortero 10 tinacos 300 láminas de fibrocemento 14 sillas de ruedas 5 bastones 5 andaderas 5 pares de muletas Descensas 5 y 10 Y vales para estudios 5 y 10 La presidenta del diputado Municipal Mostró su agradecimiento Y gratitud Mencionando que Gracias a los apoyos Proporcionados Los habitantes del municipio Tendrán una vida Tendrán una vida más plena Yo me siento muy contenta Ya que este día No solo se están entregando Apoyo Sino que realmente Se están entregando Hoy día están Nuestras familias En su intervención La licenciada Ana Lili Herrera Reconoció el trabajo Realizado por parte Del alcalde municipal De Polotitlán Y exhortó a los asistentes A trabajar sociedad Y gobierno Para hacer crecer Al Estado de México Para finalizar el evento Las autoridades municipales Hicieron entrega De reconocimientos A los adultos mayores Por su destacada Participación En los Juegos Culturales De Texcoco De la Tercera Edad Reportó Jessica Gómez Creando obras Por el bienestar De los jilotepequenses El Ayuntamiento Constitucional De Jilotepec Encabezado por el profesor Felipe Vega Becerril En compañía de autoridades Del Estado de México Y habitantes del municipio Llevaron a cabo La entrega de obras En las colonias Javier Barrios Y el Dení En la comunidad De Escanibajo Y en la calle Felipe Ángeles De la cabecera municipal En la colonia Javier Barrios Se realizó La inauguración De la construcción Del puente vehicular De acceso A la primaria Licenciado Isidro Favela Beneficiando A 800 personas Que transitan Esta vialidad Con una meta Alcanzada De 153.38 metros cuadrados También se inauguró La rehabilitación De oficinas De protección civil Favoreciendo A 11.823 personas Mejorando La fachada E instalaciones Asimismo Se entregó El drenaje sanitario De la colonia Javier Barrios Lienzo Charro Y el rastro municipal Realizada Con recursos Del programa Fefom 2017 Con una meta Alcanzada De 731.74 metros lineales Favoreciendo A 900 pobladores Durante su intervención El alcalde municipal Señaló Que todas Estas gestiones Realizadas Siempre son A favor De la integridad De los gilotepequenses Y agradeció El apoyo El apoyo Brindado Por parte De las autoridades Gubernamentales Y es importante Agradecerle Desde aquí Al presidente De la república Quiero decirles Que de los 125 Municipios El recurso Que ha llegado Agilotepec Por el gobierno Federal Es el más alto De todos los 125 Con esas Obras Y otras Pero quiero destacar Eso porque es importante Agradecer En la cabecera Municipal Se inauguró La cementación De la calle Felipe Ángeles Donde se rehabilitó El drenaje sanitario Y las líneas de agua Con una meta De 800 metros lineales De suministro Y construcción De tomas domiciliarias Beneficiando A 11.823 personas Por otra parte En la colonia Eldení Se dio el banderazo De arranque De obra Para la construcción De drenaje Mientras que En Descanibajo Se efectuó La construcción De drenaje Sanitario En el girasol Favoreciendo A 152 pobladores Con 905 metros lineales Y la inauguración De un encementado Para culminar Su gira de trabajo El ayuntamiento De Jilotepec Inauguró Las canchas De fútbol rápido En la unidad Deportiva Solidaridad Brindando espacios Recreativos Para el desarrollo De los jilotepecans El presidente municipal Dio la patada inaugural E indicó Algunas medidas Para mantenerlas En buenas condiciones Cerramos esta gira De trabajo Con algo muy significativo Aparte de que Es una inversión Muy importante Esta es una cancha Que puede competir A nivel de cualquier Cancha del país O fuera del país Si ustedes la ven Técnicamente Rafa fue muy rápido En explicarlo Pero ya pisándolas Y ahorita Habíamos platicando Con algunos Esta cancha Si requiere Mantenimiento Por lo menos Cada seis meses Porque es cara Cabe señalar Que el alcalde municipal Entregó balones De fútbol A los equipos presentes Reportó Yesenia Mendoza El miércoles 28 de junio Se realizó La inauguración De la Expo Funza 17º Salón De la Decoración Navideña Fiestas Patrias Y Carnavales En el Hotel Rest Inn San Francisco El evento Contocó la presencia Del licenciado Roberto Huerta Director General De Funza La licenciada Lourdes Huerta Subdirectora General De Funza El ciudadano Freddy Ruiz Representante El gobernador Del Estado De México El licenciado Jorge Espinosa Presidente De Soyaniquilpan Y la licenciada Evelyn Figueroar Representante Del profesor Felipe Vega Alcalde De Gilotepec Funza Todo Decoraciones S.A.D.C.B. Es una empresa Orgullosamente mexicana Con 50 años De experiencia Dedicada A la elaboración De adornos navideños Fiestas Patrias Carnavales Y toda ocasión En su intervención El licenciado Ricardo Huerta Afirmó Que gracias A la elaboración De estos árboles De Navidad Se ha evitado La tala De 10 millones De árboles En México Asimismo Afirmó Que actualmente La empresa Ha decorado 800 ciudades A mí es un honor Porque nuestra empresa Participa Primera Una empresa Como dijo Nuestro presidente Orgullosamente mexicana 100% mexiquense Y 1000% Cina mexiquense Gracias Hemos podido Hemos podido Hemos podido lograr Que un bebé Producto Como nuestro Contribuya A muchas cosas Número A la alegría De muchos niños De muchas familias Y decir De los 2500 municipios Que hay en el país 800 Participamos Nosotros En Funza Encontrarás Decoraciones Para día Y noche Para ciudades Avenidas Edificios Tiendas Departamentales Y de autoservicio Centros comerciales Hoteles Y parques De diversión Para amenizar Este evento Se contó Con la participación Del ballet Folclórico Quetzal Y el ensamble De clarinetes Del estado De Hidalgo En su mensaje El presidente De Soyaniquilpan Reconoció El trabajo Del licenciado Roberto Huerta Por la visión Empresarial Para el municipio Su visión Su empeño Su aportación Económica Para invertir En infraestructura Y crear Cuentes De empleos En fin Sin duda Yo estoy convencido Que cuando las empresas Tienen a bien Crecer E invertir En un municipio Lo va a permitir A la gente Que vivimos En un municipio Tener un tipo de medidas Que es la calidad de vida La Expo Funza Permanecerá Del 28 de junio Al 15 de julio En esta exposición Encontrarás Árboles Adornos para fachadas Y figuras en volumen Los productos No son flamables Cabe señalar Que este evento Es exclusivo Para compradores De gobierno Centros comerciales Corporativos Y aeropuertos Reportó Jessica Gómez Dentro de las actividades Realizadas por la Administración 2016-2018 De Chapa de Mota Encabezada por la Licenciada Leticia Cepeda Martínez Se llevó a cabo La entrega de apoyos En las localidades De La Palma Y el ejido De Barajas La primaria Benito Juárez De la comunidad La Palma Fue apoyada Con mano De obra En la rehabilitación Del comedor De la institución Y se entregó Un vale De 13 bultos De Pegasulejo La ciudadana Angelina De la Cruz Hernández Primera regidora En representación De la licenciada Leticia Cepeda Martínez Señaló Que el ayuntamiento Realiza las gestiones Correspondientes Para obtener recursos A favor de los Chapamotenses Las necesidades Son muchas Pero el recurso Es muy poco Pero ella Siempre preocupada Sigue tocando La puerta Para seguir gestionando Apoyos Y poder Atender a las necesidades Además En esta misma Comunidad Se otorgó Un vale De material Para la construcción De un puente De agua pluvial El cual Consta de 2.5 Toneladas De cemento 1.5 Toneladas De mortero Dos viajes De arena Un viaje De grava 25 piezas De varilla De media Y de 3 octavos Un viaje De piedra 30 kilos De alambre Recocido Y 4 kilos De clavos En diferentes tamaños Cabe señalar Que la administración 2016-2018 De Chapademota Realizó el banderazo De arranque De esta obra Por otra parte La primaria José María Velasco De la localidad De Gido De Barajas Fue apoyada Con mano de obra Para la realización De dos bases Para los tinacos De los sanitarios En su intervención La profesora Emma Luna Germán Director escolar Mencionó la importancia De trabajar conjuntamente Con las autoridades municipales Para el desarrollo De manera conjunta Podemos realizar Esta y otras actividades Que podamos tener En mejora Y en pro de la educación De nuestros alumnos Reportó Julio Morones Charrerea Lo Nuestro Gran Caravan Gran Caravan Buen estado Llantas nuevas Cinco puertas Motor 3.3 Automática Todo pagado Verificada Asientos plegables Modelo 2005 Magnífica oportunidad Informes al teléfono 55-1698-1468 Y 55-1625-3978 Para los amantes De la banda Y la música grupera Llega Escenarios musicales Con videos Y entrevistas A tus artistas Favoritos Cuando la medicación Rotinaria Nos tiene cansados Y aburridos Existe una terapia Alternativa Que mejora Y cura Extraordinariamente Tus padecimientos Biomagnetismo Es una terapia A base de imanes Que regula el pH De tu cuerpo Y de esta forma Elimina bacterias Virus Hongos Y parásitos Mejorando tu salud Y brindando a tu cuerpo La energía que requiere Ideal para tratamientos De enfermedades Crónico-degenerativas Y comunes Para diagnóstico Tratamiento Y curación De enfermedades Lo nuevo Económico Y práctico Es biomagnetismo El asadero Donde encontrarás La mejor carne asada De Kilotepec Te invita a visitarnos Y disfruta De nuestros exquisitos Y suculentos tacos Saborea Nuestras ricas especialidades Sábado, domingo Y lunes Rica pancita Con vaca de res Los jueves Sabrosísimo conejo Te esperamos En carretera Kilotepec Y Tlahuaca Kilómetro 2.5 A solo 200 metros Del Cebetis Atención personalizada De Don Abel Sánchez Te esperamos En el asadero Amigos de Canal 21 De fin de semana Aries ¿Qué nos va a decir ahorita Tus cartas De la astrología Y el tarot? Wow El amor Está en tu apogeo Te están amando Llega gente del pasado Te presenta Que te amaba Y te van a seguir amando Estás muy apapachado Tauro No te pongas mal En tu armadura No seas Shrek Mis cebollitas Sal de la anémona Haz las cosas positivas Mi buen Tauro Géminis Los contratiempos Ahorita primero es el trabajo Y después el amor Tienes que tener mucho cuidado Géminis En lo que estás manejando Tus tiempos Ahora sí que un lado Es un lado Y otro lado Es otro Cáncer Hay sinceridad de gente Que tú creías Que era hipócrita No Te están hablando La verdad Creen estas personas Pero ya tienes Tu entrenamiento personal No tengo que decirte más Ahora sí cáncer Que es tu decisión Que nos está diciendo El buen Leo La salud anda mal Lo has menguado No te has dormido A tus horas No has comido como debes Tienes que tener Una disciplina Leo Porque no nos vayas A dar un susto Virgo Conferencias Dinero Viajes Están en puerta Esta carta es muy buena Tómala en cuenta No des en saco Roto lo que se te está dando En consejo Libra Que nos está diciendo Los negocios 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 Estamos haciendo Negocios en marcha Y vas a estar Haciendo bien Tus negocios Vas a estar muy bien No te trabalengues Porque en esta temporada Vas a estar a todas Mechas a todo dar Y bien feliz Que nos está diciendo Scorpión El dinero llega Gente nueva El proyecto Que tanto pensabas Que no iba a llegar Está llegando También algunas cuestiones De estudio Estás viendo El resultado positivo De todas tus desmañanadas De todas tus cosas Sagitario Llega el consuelo La paz Que tanto tú necesitabas A tu alrededor Está llegando La paz Y el equilibrio Esta carta es muy buena Porque dice Que ya todo tu conflicto Se está acabando ¿Qué nos está diciendo Capricornio? La prosperidad Está llegando a puertas Van a dejarte Una caja negra Una caja chica De protección A tu dinero Como una caja de ahorro En tu casa Tu cochinito Tu almohada O tu colchón Va a ser muy bueno Que lo tengas en casa ¿Qué nos está diciendo Acuario? Acuario no está manejando La desunión Vas a ser ahorita Tú el juez Jurado y ejecutor De muchos Tu palabra va a ser La guía Para poder Equilar Y equilibrar Algún conflicto familiar Tú vas a ser ahorita El mediador El árbitro De esos conflictos De esos problemas Pisces No Estés de uña Ni de Roberto Gánate las cosas Pisces Pisciana Y así me pongo serio Y con cara de malo Porque pueden venir Muchas cosas feas No me gusta esta carta Y como no me gusta esta carta Voy a pedir Porta para Pisces Y vuelven a decir No hagas despojos Son doble advertencia El que se porta mal Más le va Ya no digo más Ay que horror Amigos de Canal 21 De fin de semana Que vamos a decir aquí En estos días Aquí a nuestro canal Como nos va a ir A los del canal Wow La unión En Canal 21 Aquí en fin de semana Nos amamos Todos los del canal Y este amor Lo emanamos A todos ustedes Bendiciones Arte 7 de Higilotepec Te ofrece una extensa Variedad de productos Y servicios Como impresión En diferentes sustratos Señalización Y tematización De espacios Venta de laminados Plásticos Cintas adhesivas Doble cara Vinilos Lonas Y otros materiales En distintas calidades Y precios Amplio surtido De tapices decorativos Panel de aluminio Foamboard Entre otros materiales Diseño industrial Diseño gráfico E impresión De tazas Playeras Y termos Ven a conocernos Estamos ubicados En Avenida Guerrero Número 185 Frente a la plaza Punto de encuentro Los mariscos Más frescos Y exquisitos De la región Los disfrutarás En el tiburón jarocho Que te ofrece Una amplia variedad De platillos Como Tostadas de camarón Vuelve a la vida Cazuelas de mariscos Camarones enchilpallados Huachinango Y filete empapelado Mojarra frita Al chipotle Mar y tierra Ancas de rana Al mojo de ajo Y la especialidad De la casa Molcajete De mariscos Para pescados Y mariscos El tiburón jarocho No hay más Te esperamos En Antigua Carretera México-Querétaro Kilómetro 75 En Tepeji Del Río ¡Mas000! ¡Más 200! ¡Más 200! ¡Más 200! ¡Más 200! ¡Suscríbete al canal! El sabor y toda la fiesta de la Gelaguetza en Acambay, Estado de México Ven con toda tu familia del 8 al 31 de julio para disfrutar de los productos de los artesanos de Oaxaca Raíces Tecuac te invita Bueno pues ya nos vamos, espero que ustedes se hayan divertido mucho con nuestro programa Fin de semana, que la hayan pasado chévere como digo yo Dos horas de esparcimiento, de diversión que semana con semana tenemos Nuestras noticias, que les hayan informado que es lo que está pasando en la región norte de este bello Estado de México Bueno para todos ustedes que van a cumplir años, pues muchas felicidades, ya empezaron las mañanitas Y también para todos los que celebren a su santo, su aniversario, su arrejunto, su divorcio Lo que usted quiera celebrar, pues celebre lo bonito Y bueno pues vamos a felicitar a el sábado, este sábado están celebrando su santo, Aarón Bueno pues un saludo para nuestro querido amigo y colega, Aarón David Ingeniero pues un saludo afectuoso desde el programa fin de semana y a todos los que se llamen Aarón Y luego pues el domingo pues va a celebrar su santo Bernardino Así es que a todos los Bernardinos, a todos los Bernas, como les dicen con cariño, muchas felicidades Me voy ya para decirles nada más, como siempre, cuidemos el agua por favor Corren el agua y este año ha estado muy escasa, así es que el estío ha estado duro Y bueno pues vamos a tratar de conservar nuestra agua Y recuerde que el agua agota, agota, se agota Y ponga la basura en su lugar, por favor no hagamos de nuestra casa, Gilotepec Porque toda la ciudad es nuestra casa, recuerde Y entonces pues hay que cuidarla, hay que tenerla limpia Recuerde que la ciudad que más se barre, que más se limpia, no es la más limpia Sino la que menos se ensucia Así es que por favor, échenos la mano Así como también sea usted cortés al manejar No se pasen los altos, por favor Respetemos los señalamientos de tránsito y vamos a vivir mejor Pues que pasen un feliz fin de semana Es mi deseo y a nombre de todo el equipo de fin de semana Pásenla chévere en este fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cady Es la institución que promueve una conciencia de respeto El desarrollo del razonamiento lógico Y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución Valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y la de los demás Para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamientos Tus hijos merecen una educación de calidad Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cady Lo mejor en Gilotepec Para comodidad, confort, servicio y precio El Hotel Rest In San Francisco es la mejor opción en la región Contamos con habitaciones Master y Junior Suite King y Queen Size y también Standard Además, gimnasio, cancha de usos múltiples Salones para eventos, restaurant, salón de juegos y disco Auditorios para conferencias y proyecciones Y por supuesto, nuestra incomparable alberca techada Donde es verano todo el año Tenemos servicio de baño sauna para su comodidad Rest In San Francisco es una experiencia que vivirá y disfrutará para siempre ¡Los esperamos! Delight, lo mejor en panadería, pastelería y chocolatería Te ofrece un amplio surtido de pasteles para tu próxima graduación Así como para todo tipo de eventos y de fondant También contamos con bocadillos gourmet, pan rústico estilo europeo, centeno, integral y multicereal Nuestro amplio surtido de pan dulce tradicional satisface al paladar más exigente En chocolates gourmet, rellenos de una amplia gama de licores Somos especialistas Delight, un mundo de sabor El Asadero, donde encontrarás la mejor carne asada de Gilotepec Te invita a visitarnos y disfruta de nuestros exquisitos y suculentos tacos Saborea nuestras ricas especialidades Sábado, domingo y lunes, rica pancita con pata de res Los jueves, sabrosísimo conejo Te esperamos en carretera Gilotepec-Gistlahuaca Kilómetro 2.5 A sólo 200 metros del Cebetis Atención personalizada de Don Abel Sánchez Te esperamos en el Asadero Funza, todo decoraciones navideñas y patrias S.A.D.C.V Te invita al 17º Salón de la Decoración Navideña Fiestas patrias, carnavales y toda ocasión Del 28 de junio al 15 de julio En horario de 10 de la mañana a 8 de la noche Te esperamos en el Centro de Exposiciones Funza, todo decoraciones Ubicado en el Hotel Rest Inn San Francisco Estamos celebrando 50 años de experiencia Decoraciones para día y noche Para ciudades, avenidas, edificios, tiendas departamentales y de autoservicio Centros comerciales, hoteles, parques de diversiones y mucho más Todo lo que necesite para su decoración Como árboles, adornos para fachadas y figuras en volumen Lo encontrará en Funza, empresa orgullosamente mexicana Nuestros productos no son flamables No, 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 no Gracias.